Tenemos una muy buena noticia. Estamos preparados para brindar un servicio alimentario de calidad. ¡Bien! Jaliburma acompaña a nuestros hijos durante todo el año escolar. Nos ayuda a estar mejor alimentado. Más atentos. Más fuertes. ¡Más felices! Jaliburma entrega ¡Alevar a nuestros saludables para estudiar y crecer! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú